Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy estoy muy emocionada de hacer este video porque estoy ordenando cosas por Wish Yo, siendo les honestas, nunca he ordenado cosas por Wish y estoy como intrigada en ver la calidad de estos productos porque son tan económicos que uno se queda ¿Será que esto valdrá la pena? ¿Será que esto de verdad será bueno? Porque son tan baratos que uno no puede ni creerlo Así que el día de hoy vamos a estar probando algunas cositas de belleza que estoy ordenando de Wish Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal a un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, y este fondo morado, la verdad, me gusta Y ahorita que me recuerdo al ver las cositas que estuve comprando me doy cuenta que hay varias cosas que son de belleza que lo que quiere decir es que me tengo que quitar este maquillaje que cargo encima que está demasiado lindo pero voy a pasar a quitármelo rápidamente para que podamos probar estas cositas y ya que regreso y con el maquillaje removido si me ven escarcha en todo el rostro, discúlpenme porque estaba utilizando escarcha en el look anterior y si me ven residuos de pega en las pestañas, también discúlpenme pero solamente pasé a removerme lo que es el maquillaje de los ojos pedí por acá esto que cuando lo vi yo dije me parece muy, pero muy interesante porque es como un enchinador pero caliente con lo que me refiero caliente es que calienta creo que hay que colocarle pila, no estoy segura como sea esto pero lo más probable es que sí le tenga que colocar pila pero no sé cómo diablos le mete una pila a esto porque literal, o sea, le saqué la tapita pero esto está como ahí que no sale déjeme agarrar esta tijerita y a ver si lo puedo empujar no, no entonces, ¿dónde se le mete la pila a esta cosa? ok, ya, ya entendí hay que empujar esto, así de esta manera y colocarle las pilas así que voy a ir rápidamente a buscar las pilas y ahorita regreso ya le coloqué la pila ahí está la lucecita verde no sé si ustedes lo puedan ver o no sí siento que se está poniendo un poquito caliente dice que esperemos 20 segundos y yo creo que esos 20 segundos ya pasó y esto yo sí siento que se está calentando pero no mucho esto según es para rizarte las pestañas y esto me gustó porque yo dije ah, bueno, si me puedo rizar las pestañas con algo sin tener que utilizar el enchinador y que me pare las pestañas sería buenísimo porque así de esa manera no maltrato tanto mis pestañas pero si no les he sincero chicos esto sé si está calentando o no yo medio lo siento caliente ahí pero estoy viendo que medio me levanta mis pestañas pero no sé si ustedes lo puedan ver de lejos lo puedan ver tanto y ni siquiera porque acerque la cámara lo más que pueda lo van a poder ver porque obviamente necesito colocarme rímel pero esta cosa sí funciona pero creo que me tendría que ir por algo de mejor calidad lo siguiente que tenemos por acá es esto que estos son si no me equivoco esto es para hacerte las cejas vienen varias estas son como plantillas para hacerte las cejas y si no me equivoco vienen formas diferentes en cada plantilla creo que yo a lo personal me iría por este que está aquí entonces lo que uno va a hacer es colocarle esto que está aquí te lo colocas aquí así de esta manera creo que este pudiese ser literalmente la forma de mis cejas solo que estas están mucho más gruesas y como muy separadas entonces te lo colocas así esto no tengo idea para qué sea esto pero eso va algo así esto es como para que puedas controlar esto y ver cómo va la cosa y vamos a pasar a hacernos las cejas por supuesto a ver qué tal pero siéndole sincera creo que esto me va a quedar mal porque la forma ni siquiera siento que me queda y esto se supone que es para mover esta cosa y estoy teniendo problemas porque se sale cada que trato de moverlo ok ahí está ya la primera ceja oh my god ya quiero quitarme a ver qué tal ya me la estuve pintando ya quieren verlo chicos y así me salió las cejas déjenme decirles que esta me salió bien bueno aquí un poquito me pasé y este se ve este sí me salió bastante mal y por alguna razón pensé que este era el que me iba a salir bien esto pudiese ser bueno para las personas que no tienen cejas o tienen cejas muy claritas ustedes como saben yo me retoqué mi microblending entonces pues obviamente ya tengo como ceja la forma y eso pero sí esta me pareció que quedó bien siento que esto sí sería algo que sería bueno chicos creo que tuve que haber probado lo de las pestañas de último pero bueno fue lo primero que estuve probando porque fue lo primero que saqué y luego recordé las cosas que estuve pidiendo entonces como pueden ver ya me estuve arreglando las cejas con corrector pero sigue siendo la misma forma que me estuve haciendo con estas cositas y como pudieron ver también tengo ya sombras puestas porque vamos a pasar a probar la plantilla en donde tenemos que colocar corrector a ver si esto funciona a ver si me hace el cut crease y si esto llega a funcionar la verdad me va a ayudar muchísimo pero por alguna razón chicos lo veo bastante grande y ustedes saben que yo tengo un ojo muy chiquitito pero vamos a ver si esto funciona a lo mejor y funciona y ya no tengo que preocuparme más por estar haciéndome el cut crease entonces estoy colocando un poquito el corrector de color pop ahí pueden ver el corrector y vamos a pasar a hacérnoslos de este lado del ojo y ahí está no chicos esto puede ser que hubiese funcionado pero es que es tan grande es que con solo verlo ya sabía que iba a ser demasiado grande para mi tipo de ojo sin embargo creo que funcionó bastante bien o sea omitiendo que se fue para acá arriba si hubiese sido más pequeñito a lo mejor y sirve para mi tipo de ojo no me parece nada mal si supiera pensé que esto iba a ser un total feo pero no fue tan feo que digamos no hacerme ya el otro ojo porque obviamente sabemos que esto no va a funcionar y ya con el ojo arreglado vamos ahora a pasar a otra plantilla y esta es una plantilla pero para hacerse el delineado de los ojos y esto se ve algo así es bastante raro siento que no tiene ni pie ni cabeza algo que también obviamente siento es que es extremadamente grande también por alguna razón siento que esto me vaya a quedar para nada es muy pero muy grande pero bueno vamos a pasar a colocarle un delineador líquido este es el de L.A. Color siento que va a durar un millón de años colocando esto porque la puntita de esto es muy finito y algo que me estoy dando cuenta cuando lo estoy colocando aquí siento que por alguna razón hay partes que no agarra como que se va el producto no sé si puedan ver aquí traté de colocar y como que se va entonces esto no esto no funciona chicos no funciona así que no voy a tratar de colocármelo porque me voy a dañar el maquillaje del ojo esto no agarra para nada así que vamos al siguiente producto lo siguiente que tenemos es esto y esto también son plantillas pero esto son plantillas para las uñas esto es para colocárselo alrededor de las uñas y no salirse en el momento de pintarse las uñas esto sería perfecto para la mano derecha porque por lo menos yo a mí me cuesta a veces pintarme la mano derecha porque obviamente yo soy derecha no soy zurda entonces compré esto y se los quería mostrar no se los puedo mostrar obviamente aquí porque si no este video va a ser demasiado largo pero lo quise comprar y probar entonces síganme en mi canal de vlogs porque ustedes saben que en mi canal de vlogs siempre les comparto donde me estoy pintando mis uñas porque últimamente me la estoy haciendo yo hay que empezar a ahorrarse esos dineritos y hacerse las uñas es un poco costoso y si yo me sé hacer uñas de gel entonces prefiero simplemente hacérmelo en la casa entonces lo voy a estar utilizando en mi canal de vlogs y le voy a estar diciendo qué tal pero me parece muy interesante otra cosita que quiero probar aquí con ustedes chicos y no es algo que yo acabo de ver ahorita yo he visto esto ya hace tiempo y siempre me había entregado ver cómo se vería esto y son estos dientes chicos que parecen carillas saben que últimamente muchas personas se hacen el diseño de sonrisa para que tengan los dientes blancos perfectos y todo eso entonces vamos a ver no sé pero esto se ve así es literalmente esos Invisalign últimamente la gente está utilizando que son esos aparatos que están utilizando que son transparentes vamos a ver cómo va esto o cómo se ve esto mejor dicho esto no le sirve a mis dientes para nada le sirve a mis dientes no sé si es porque mis dientes son grandotes como pueden ver estos son grandes o estos cuatro son grandes a lo mejor a Peter le sirva pero no creo que él se lo vaya a querer poner este no me sirve hola esto me sirve a feo este un feo otra de las cosas que he visto mucho es esto que según es para blanquear tus dientes que es el V White y según en tres segundos esto te blanquea los dientes no estoy segura de esto pero esto no es algo que sea extremadamente nuevo que digamos pero sé que ahorita se está volviendo a utilizar esto ya hace demasiado tiempo lo había visto ya yo en el mercado pero como les digo se está volviendo a utilizar y entonces dije vamos a a comprarlo a ver qué tal no tengo los dientes muy amarillos que digamos pero tampoco los tengo tan blancos entonces vamos a ver si esto me funciona viene así en esta cajita y lo elegí en la tonalidad rosadita que creo que sí me llegó rosado ay no chicos estoy equivocada si no aprieto esto hubiese pensado que esto era para blanquear los dientes y no chicos esto es para cepillarse los dientes esto es como un cepillo oh my god esto está demasiado nice oh my god viene aquí para que obviamente cargues el producto lo dejes ahí en tu mesita lo cargue viene por acá el cable y estoy viendo que ya está cargado como pueden ver tiene una luz azul y esto como pueden ver tiene como gomitas en todos lados entonces quiere decir que esto te va a cepillar lo que es adentro y afuera y esto es algo bueno porque por lo general uno cuando se está cepillando es difícil ir por esta parte de los dientes y que esto te lo cepille está buenísimo a ver será que me lo meto y no lo he lavado vamos a metérselo porque no que tanto oh my god es bastante como intenso lo sientes así raro en tu cabeza pero tiene vibraciones no sé que tanto ayude puras vibraciones nada más pero tiene vibraciones y que esto esto azul dice que es saludable y dice que esto es súper recomendado por dentista wow esto no sabía decirles si me guste o la verdad no pero lo tendría que probar y se los prometo que esta noche lo vamos a estar probando chicos por acá estuve comprando este otro producto que este cuando yo lo vi chicos yo dije oh my god será que funciona esto es para que tus labios se vean así como está de moda como inyectado aquí están los pasos entonces vamos a ver one time dice ok one time una sola vez estoy un poco confundida veo que los botoncitos están titilando pero no entiendo mucho a ver cómo se utiliza esto no sé si hay que conectarlo ok sí lo estaba era cargando ahora sí vamos a ver dice ok que lo ponga así me quedaron los labios chicos oh my god bueno bueno les puedo decir que mis labios naturalmente son gruesos y son así como ustedes siempre me lo ven pero esto hizo que se vea como más como se ven ahorita hoy en día cuando la gente se inyecta los labios se ve algo así y no sé cuando hablo siento que hablo como raro no sé pero sí veo que me lo dejó como más jugosito por decirlo así y dice que si te lo quieres volver a hacer esperes aproximadamente un minuto entonces vamos a esperar un minuto para volvernos a hacer a ver qué tal ok chicos ya pasó el minuto vamos a ver oh my god chicos esto duele cuando le das la primera vez no duele tanto cuando le das a la segunda empieza a doler y a la tercera oh my god ni se diga no sé si yo utilizaría esto o recomendaría esto y según esto y que me va a dejar los labios así por tres horas pero oh my god esto me dolió muchísimo ya como pueden ver chicos me puse labial el labio todavía se ve así súper súper como si estuviese inyectado y siento que de verdad hablo raro como les digo y como pueden ver tengo todo alrededor súper rojo pero bueno vamos a pasar al último producto que estuve comprando y es esto como pueden ver la caja ya vino toda destrozada esto es una máquina para el cabello para hacer trenzas y yo no soy mucho de hacerme cosas en el cabello la verdad no sé nada de cabello yo puedo decirte cualquier cosa de maquillaje y todo eso pero de cabello la verdad es que no sé absolutamente nada en esta caja apachurrada vino la máquina y es esta la maquinita dice que tenemos que colocar dos pilas así que nuevamente tengo que ir a buscar dos pilas y vamos a leer por acá las instrucciones dice por acá por eso me dejé el cabello liso hoy porque a veces saben que me lo amarro dice que alce esto entonces que meta que meta este cabello por acá y que meta este otro por acá y ahora sí vamos a twist dice aquí a ver ok ya este se salió a tratar de meterlo nuevamente y vamos a darle ok ok si me lo está haciendo al principio lo está haciendo mal oh wow ok si me hizo el twist pero creo que los twists cualquiera se lo puede hacer vamos a ver que otra cosita podemos hacer por acá esto prácticamente es para hacerte twist en el cabello y tú hacerte como peinados entonces esto en realidad no es para hacerte como peinados peinados por lo menos si tú eres una peluquera y haces peinados para niños o haces peinados para matrimonios y todo eso y haces peinados que tienes que hacer cosas con el twist esto sería buenísimo porque obviamente estar haciendo así con la mano es fastidioso entonces esto no me parece para nada mal pero solamente hace twist yo me había emocionado porque yo pensé que me iba a hacer cosas más no sé interesantes por decirlo así vamos a volver a hacer esto no está tan mal pero obviamente pensé que me iba a hacer clinejas que me iba a hacer un montón de peinados pero en realidad no y bueno chicos esas fueron las cositas que estuve pidiendo de Wish me encantó hacer este video y este sí pudiese hacer un video como expectativas versus realidad porque ves tantas cosas increíbles en Wish o en cualquier otro lugar y cuando te digas como que esto no era lo que me esperaba esto no era lo que pensaba entonces eso fue exactamente lo que me estuvo pasando el día de hoy pero sí chicos me encantó hacer este videíto si ustedes quieren ver una segunda parte de probando los productos de Wish déjenmelo saber allá bajito en los comentarios y yo encantada de hacer otro de estos videítos para ustedes pero bueno chicos si les gustó este videíto no olviden regarme esos adictos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos y les recuerdo que subo video los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantener en contacto y nos vemos en el próximo video chao